Frente a la pandemia que se vive en todo el mundo, una de las preocupaciones de la ciudadanía es el pago de los servicios públicos, al mismo tiempo de que el servicio de gas natural puede ser suspendido. Lo que nos preocupa, por ejemplo, es el gas. El gas, usted sabe que nada más es un servicio, sino un mes y lo cortan. Y prácticamente ya la otra semana hay que cancelarlo. Y yo he estado llamando a la empresa Metro Gas para conocer cuáles van a ser sus políticas, pero no me responden. Si salgo a pagar la otra semana corriendo, ¿cómo es que es el gas? Corto la alimentación y todavía estamos, ¿qué? A 18 días todavía. Bueno, ese es el tema. Les agradecería enormemente para ver si se pueden comunicar o tener contacto con la empresa para ver si ellos pueden hacernos el beneficio. Ante la inquietud de la ciudadanía, quisimos buscar respuesta de parte de Metro Gas con la encargada, pero después de varias llamadas no fue posible. Sin embargo, por otro lado, se pudo conocer de parte de la entidad que no se va a realizar la suspensión del servicio en medio de la cuarentena, a su vez que las personas pueden contactarse en la línea 164 para solicitar la reconexión del servicio, que al finalizar esta problemática mundial, la comunidad puede ponerse al día o llegar a acuerdos de pago.